¡Suscríbete al canal! ...de otro tiempo que se hacen presente en estos días. Por ejemplo, ahora mismo a las 4.36, 3.36 en Canarias. Estamos en gelo en verano y estamos en este tiempo en el que conocemos aquellos instrumentos históricos que es bueno, insisto, tener presentes. Lo estamos haciendo con el músico, compositor, ilustrador y artista gráfico Emilio Villalba, a quien ya saludo. ¿Qué pasa Emilio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Arturo, ¿qué tal estás? Encantado de estar contigo para que nos hables en este caso del Laúd. Recordamos además que es presidente de la Fundación Instrumentos Históricos. Es responsable también de diferentes grupos de música histórica, como es el caso de Sefárdica. Bueno, de hecho, mañana mismo tenéis concierto. El próximo sábado vais a estar en Portugal. Vamos, que tenéis conciertos y tenéis mucha actividad durante estos días. ¿No es así, Emilio? La verdad es que sí y estamos muy contentos de poder llevar esta música a distintas localidades y lugares para trabajar en eso, en la difusión del patrimonio que pensamos que es interesante para todos. Mañana tenéis un concierto a las 10 en la Ermita de Alanís, en la Sierra Norte de Sevilla, dentro del espectáculo de la Ciencia de la Música. El sábado pasado mañana, bueno, que si pasaba mayo o joven, no, sí. El sábado 17 tendréis un concierto ya con Sefárdica, como decía, en Elbas, en Portugal. Bueno, pues, para destacarlo, estaréis ahí a las 6 en el Centro Artístico Gremio de esta localidad portuguesa. Hoy vamos a hablar del Laúd, del Laúd árabe medieval. Claro, es que al final la palabra Laúd tiene su origen en el árabe, ¿no es así, Emilio? Exactamente. Laúd es la castellanización del árabe al-ud, que significa la madera o la rama, haciendo alusión a que era un instrumento a partir del cual se podría desgranar toda la información musical que un músico podía tener al cáncer de la mano para hacer música. Es decir, que con el Laúd, como si fuera un árbol con distintas ramas de la música, en cada rama estaría un modo, una melodía, una escala que con este Laúd se podía interpretar. Con lo cual, era un instrumento con el que el músico podía hacer todo tipo de música y desarrollar todo tipo de su fantasía, o de que los yin, que eran los duendes del arte, le inspiraran para hacer música. El Laúd árabe. Este sonido me lo podría imaginar, ¿podría recrear una visita hoy en día a Medina Zahara o a la Alhambra, por ejemplo, Emilio? Pues realmente lo que dicen los nutrientes, los constructores de instrumentos, que si se construye o se reconstruye, mejor dicho, un instrumento siguiendo las directrices que aparecen en algunos tratados y con los mismos materiales que tienen a la época, nos acercamos mucho al sonido. La melodía, evidentemente, y la forma de hacerlo, ha pasado mucho tiempo y no sabemos si acercamos o no, pero sí el sonido es lo que escucharían estas personas en ese Medina Zahara, en la Alhambra de Granada y en todos los sitios que nos imaginemos de esta cultura andalusí. El Laúd, donde elementos fundamentales para su construcción, entiendo la madera, la piel, entre otros elementos, ¿no? Antiguamente se cerraba el instrumento con una tapa de piel, es un instrumento que está construido con forma de, para que el oyente se haga una idea, una forma de almendra, un poco grande, ¿no? Con un caparazón, como si fuera de tortuga o de casco de barco, y la piel se fue reemplazando con una tapa de madera, que según algunos tratados debería ser muy fina y bien polimentada para que proyectara bien el sonido. Y se usaban, pues, como he comentado en el anterior programa, las maderas que estarían al alcance de la mano, el pino, el abeto, el ciprés, el nogal, en fin, las maderas que estaban en la península ibérica. Más de la U. Como suele ocurrir, la música nos trazada en el espacio y también en la geografía. Hablábamos de la madera y hablamos también de los árboles, porque en su momento se le denominaba, o podría hacer alusión, la palabra árabe al laúd, al árbol de la música, ¿verdad, Emilio? Exactamente, como bien he comentado antes, pensaban que la música se podía enseñar con la metáfora de un árbol, ¿no? Unas primeras melodías que en cada rama se van expandiendo y a partir de ahí puedes estar creando y creando y creando y desarrollando la música. ¿Podría llegar a ser curativa la música del laúd de alguna manera, Emilio? Hay algunos tratadistas, aunque entre ellos también había discrepancias en ellos, pero siguiendo como los árabes que traducían a los griegos, seguían la medicina según Hipócrates. Y esa medicina estaba basada en los humores o los fluidos que tenía el cuerpo humano, ¿no? La sangre, la piel y la flema, en fin. Y se entendía que el laúd, cada una de sus cuatro cuerdas que tenía al principio, estaba vinculada a los cuatro elementos y a esos fluidos corporales del cuerpo. Entonces una persona que tenía un problema físico o mental, acudía a un médico que tocaba el laúd y trataba de, con ese tañido de las cuerdas, equilibrar esos fluidos, ¿no? Ya en su momento hay autores que discrepan de ello y al final es una especie de pseudociencia y de creencia mística, ¿no? Hay un relato de hace 800 años, en torno a 1200, un enfermo que se fue, digamos, a un spa, ¿verdad? A Málaga de esta manera, pero no a un spa, entiéndanme, sino que con la confianza de que el laúd le pudiese curar, ¿no? ¿Es así, Emilio? Exacto, existen relatos que corroboran, ¿no? Esta idea de la ciencia médica que podía hacer el laúd y cuentan esto de un personaje que se sentía enfermo y visita a Málaga. Estamos hablando desde el año 1200 aproximadamente y el hombre, pues, se encuentra contrabariado porque una vez que se aloja allí en una casa que ha alquilado, nota como un barullo, un murmullo y decía, vaya, por Dios, yo que venía aquí a descansar y ahora me he alojado al lado de una casa donde hacen fiestas. Y asomándose por la ventana contempla que hay un jardín con una serie de comensales que están bebiendo vino, están tomando algo, y de repente ya se ponen en silencio y en el centro aparece una mujer tocando el laúd. Él se queda embelesado viéndolo y escuchándolo y describe que su alma se elevaba mientras escuchaba la dulce música que producía ese instrumento. Con lo cual son datos que sí nos certifican efectivamente que las propiedades curativas del laúd, bueno, pueden ser psicológicas, ¿no? Pero es un instrumento que al final, cuando lo escuchamos, nos hace sentir bien, siempre y cuando te ha afinado y bien tocado, ¿eh? No, claro, claro, que obviamente hay gente como tú y tu equipo que sois los que sabéis tocar el laúd. Yo, por ejemplo, recuerdo a Sting, que me parece un grandísimo músico que hace unos años aprendió a tocar el laúd. Venía del bajo, básicamente, porque era el bajista de, aparte de vocalista de The Police, y bueno, toca otros instrumentos, pero también el laúd. Hay que saber hacerlo para luego escuchar maravillas como esta. La historia que nos has explicado antes de ese hombre hace 1.200 años en Málaga no tiene nombres, en principio es anónimo. Sin embargo, sí que hay nombres importantes para la utilización del laúd, ¿verdad, Emilio? Sí, hay personajes. Por ejemplo, está la historia de las esclavas cantoras que tocaban el laúd, que algunas se conocen, como Lubna, como Walada, también la princesa Omeya, que tocaba el laúd, Fátima. Hay algunas descripciones en los textos. Incluso hay un personaje enigmático que, si quieres, hablamos de él, que es un tal Siria, que es el Mirlo, o el cantor negro, porque imitaba el... O sea, es decir, que podía ser como el Mirlo, que es el ave que mejor canta, ¿no? Y se le llamaba así. Un personaje curioso y enigmático al mismo tiempo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que él hace tan enigmático? Y que nos planteemos si fue real o es legendario. Es un personaje que en Córdoba está muy consolidado, ¿no? De hecho, hay una estatua, hay un monumento, hay hoteles con su nombre, calles con su nombre, conservatorios con su nombre. Se piensa que es el introductor de la música andalusí en Europa, en Córdoba. Y, claro, es un personaje enigmático porque todo lo que viene de la etapa medieval hay que intentar cogerlo con pinzas, porque no dejan de ser relatos, ¿no? Relatos que aparecen en páginas de un libro y, al final, no dejan de ser literatura, ¿no? Es un personaje que tiene una historia muy curiosa. Es un alumno de laúd, que allá por el año 800, el califa Arun al-Rachid, pide que toque delante de él y él supera a su maestro, ¿no? El maestro ambigüoso lo echa de la corte y Siria tiene que huir y huyendo, cruza el Mediterráneo y llega por fin a Córdoba. Ahí en Córdoba revoluciona mucha cultura, ¿no? La moda en el vestir, los peinados, el arte de preparar los platos en la mesa, la indumentaria, la ropa y, por supuesto, la música. Al final nos encontramos con un personaje maravilloso, ¿no? Que es extraño que haya tanta información de él y, sin embargo, no conocemos los autores de la propia mezquita de Córdoba, que sea un lugar mucho más importante que conocer la historia de un músico huido, ¿no? De un lugar en concreto. Y pensamos que esto hace referencia a ese interés que había por los historiadores árabes, en este caso uno de ellos al-Makari, que ya en el siglo XVI habla de él, pero claro, estamos hablando de 700 años de diferencia y cómo iba a recordar todo lo sucedido, ¿no? Entonces tenemos que coger con pinza y quién sabe si por fin encontramos alguna partitura de Siria y decimos, mira, pues al final es cierto que existió, ¿no? Mientras tanto tenemos que ser un poquito cautos, ¿no? Porque puede ser un personaje de novela de la cultura andalusí, de la cultura del mundo árabe medieval. No quedemos, por tanto, solamente en aquella época en la Córdoba del siglo X, siglo XII, siglo XIII, no solamente con Averroes, con Maimonides, también incluyamos ahí a Cibiab, sea real o sea ficción. Estamos escuchando más de la UD. Obviamente el AUD no solamente en solitario, podríamos decir así, perdón por la redundancia, sino también con acompañamiento de otros instrumentos, que no se me escape. Has mencionado anteriormente, si no me equivoco, a laudistas, es decir, a mujeres, que tuvieron también su papel en la utilización del AUD. Sí, en Al-Ándalus, en nuestra historia española, la mujer tiene un papel bastante presente en la música y de hecho aparece representada en miniaturas, en esculturas. Hay un fragmento de un plato precioso en Murcia, donde aparece una mujer tocando el AUD. En el libro del ajedrez de Alfonso XII, también aparecen estas mujeres, que se le llamaban las aguiras, las trañadoras de la UD, y en un libro sevillano que se conserva en el Vaticano, que es una historia de amor, muy parecida a lo que sería la Celestina, y ya en el siglo XI aparece ese tipo de historias de una persona, una alcahueta que está haciendo de mediadora entre los dos amantes, pues una de las protagonistas de esta historia aparece en esas miniaturas tocando el AUD, por lo cual vemos a una mujer refinada, intelectual, y que perfectamente aparecía en la escena pública tocando el instrumento. Perfecto. Claro, estamos hablando de un momento histórico amplio, desde los inicios de Al-Ándalus hasta que terminó en 1492. ¿Qué ocurrió entonces con el AUD, Árabe, Emilio? Pues viene a ser una hecatombe, ¿no? En realidad. También puede ser parte de la estética de la música, que era un instrumento que podía quedar un poco desfasado, porque es fundamentalmente melódico, y ya la polifonía iba avanzando. Pero lo cierto es que hay unas disposiciones del cardenal Cisneros que va prohibiendo cierta estética musical de los moriscos. Los moriscos son todavía los andaluzes que están quedando en la península ibérica, bajo dominio castellano-cristiano. Entonces, el hecho de tocar el AUD podía ser señalado de no estar cumpliendo las ordenanzas que se estaban dictaminando. Y abandonan el AUD, seguramente, cogiendo la guitarra. También en la guitarra sería un instrumento más fácil de construir, que el AUD, que es más complejo por su forma de las duelas, que hay que tener en definitiva, que es un instrumento que se deja de usar en España, pero no se deja en la estética musical. Es decir, la forma de tocar la guitarra va a permanecer en estas viguelas. Un instrumento que desaparece en nuestra península, por desgracia, pero se conservará en todos los países de la cuenca mediterránea, Marruecos, Túnez, Egipto, Turquía, Grecia, en fin, hasta que ya, en la actualidad, estamos intentando recuperar que este instrumento vuelva a sonar en los festivales de nuestro país. Estamos hablando y escuchando el AUD árabe. Entiendo que forma parte de vuestro repertorio la utilización del AUD árabe, Emilio. Es un instrumento fundamental en estos conciertos. De hecho, para mí es el instrumento preferido, mi favorito. Llevo muchos años tocándolo. Y fue un instrumento que cuando me acerqué a él y empecé a tocarlo, como que se activó algo en mi interior, como un lazo, un cordón umbilical, que me unía a mi tierra. Yo que soy andaluz, pues no sé si tengo un antepasado o si mi espíritu se está conectando con algo muy antiguo que no soy capaz de comprender ni de entender. Pero la verdad es que me hace sentir muy bien tocar el AUD y que esté presente en los conciertos que hacemos. Como, por ejemplo, Mañana, en la ermita de Alanís, en la Sierra Norte de Sevilla, a las 10. Ayer estará el grupo de Emilio Villalba, el presidente de la Fundación Instrumentos Musicales con Historia, con quien quedaremos la semana que viene para seguir aprendiendo más. Es una verdadera terapia. Sin ninguna duda, hablar contigo y escuchar los instrumentos que atesoráis vosotros. Emilio, un fuerte abrazo y dentro de una semana hablamos. Un abrazo, Arturo. Vos vemos dentro de poco. Venga, ahí vamos. Gracias.